Soy el dolor, lobo de Israel, el único y grande Dios, que quiso en la adopción, contarnos por la acción. Somos parte de hablar, gente de una nación, como la arena del mar, que no se puede cambiar, y ya se cree, que no se puede controlar, y ya se cree, que no se puede controlar, y ya se cree, que no se puede controlar, y ya se cree, que no se puede controlar, Somos hijos de amar, que no se puede encontrar Un diferente de amor, que no se sabe que no se sabe Somos hijos de amar, que no se puede encontrar Un diferente de amor, que no se puede encontrar Un diferente de amor, que no se puede encontrar Un diferente de amor, que no se puede encontrar ¿El uso es el ritmo? El ritmo está bien, el canto se presta para poder rehacer cualquier modificación.